Al andar por el valle de oscura perdición Repase ya mi vida y veo que ya no hay solución Pues me he drogado tanto tiempo que ahora Hasta mi madre piensa que loco estoy Pero nunca mate a alguien que fuera inocente Que me traten de bufón, yo nunca les dejo Tú debes vigilar cómo hables y dónde andes O en una silueta de tiza estarás Y odio que sea así, más no tengo opción Cae ni de humo de un arma, me veo rodeado Un tipo malo soy al que niños imitarán Arrodillado en la calle oscura voy a rezar Gastaron su vida en el paraíso de las pandillas Gastamos la vida en el paraíso de las pandillas Gastaron su vida en el paraíso de las pandillas Miro el predicamento que tengo enfrente Que mi vida no es normal, en la calle crecí A una pandilla mala yo me uní Porque mucha tele vi, mis sueños perseguí Un tonto educado soy, dinero quiero ya Con la diez yo me armé y mis ojos brillan Soy un loco, gangsta, un gran delincuente Y mi pana cayó, así que no me tientes Tú, hoy siento que pronto yo moriré Es vivir o morir ya ¿Qué puedo hacer? Con veintitrés ya, pero llegar a veinticuatro ¿Cómo van las cosas? Yo creo que no Dímelo a mí Porque ser así Que nos herimos Yo a ti y tú a mí Gastaron su vida en el paraíso de las pandillas Gastaron su vida en el paraíso de las pandillas Gastamos la vida en el paraíso de las pandillas Plata y el poder, el poder y la plata En cada minuto y cada hora que pasa Todos aquí huyen, mas sin mirar lo hacen En la cocina sucede, mas no se que cocinen Que aprendan ya me dicen, mas nadie me enseña a mi Si no van a entender, podrán llegar a mi Pues no pueden, supongo yo, muy falsos son Pues ya lo sé, mi suerte terminó hoy Gastaron su vida en el paraíso de las pandillas Gastaron su vida en el paraíso de las pandillas Gastamos la vida en el paraíso de las pandillas Gastaron su vida en el paraíso de las pandillas Dímelo a mí, porque será así Que nos querimos, yo a ti y tú a mí Dímelo a mí, porque será así Que nos querimos, yo a ti y tú a mí Que nos querimos, yo a ti y tú a mí